Dentro de nuestra línea de coadyuvantes tenemos Bistrol, el cual se puede utilizar como adictivo en las aplicaciones vía foliar, ya que ayuda a que los productos que se estén aplicando tengan un tiempo más prolongado de adhesión y volatilidad, que conlleva a un mayor aprovechamiento del mismo en la parte nutrimental y en la parte de control de plagas y enfermedades. Bistrol es compatible con frugicidas, fertilizantes, herbicidas e insecticidas de reacción, hace o alcalina. De sus principales funciones destacan que logra mayor adherencia del producto en la parte superficial de las hojas, ayuda también mayor aprovechamiento de los productos agrícolas que se van a utilizar, además evita en gran parte el lavado de los productos si después de la aplicación se presenta una lluvia ligera y evita la pronta evaporación de los productos agrícolas a utilizar. Y recuerda, elige calidad, elige Prodenis, pasión por lo orgánico.